Una etapa que se cierra, un año que cerramos, pero comienzan nuevos retos, gloria al Señor, amén Capítulo 4 de segundo libro de los reyes, gloria a Dios, no deje de alabar el nombre del Señor Reciban saludos del hermano Miguel, dice hermano que ya está triste porque el fin de semana pasado Estuvo casa llena y ahora se siente solo, aleluya, allí sin el calor de los hermanos Pero le manda un saludo, ¿cuántos lo reciben hermano? Gloria a Dios, hermanos que hemos aprendido a amar hermano en el Señor Y por amor a esas almas nos sacrificamos para ir a ese lugar a dar culto hermano, gloria a Dios Dios bendiga también nuestro hermano Rolando que estuvo por allá un buen tiempo, levante la mano hermano Rolando por ahí, gloria a Dios Hermano vino para acá para pasar este día con la familia y con la iglesia Y de una u otra manera nuestro hermano nos ha estado apoyando allá hermano, gloria al Señor Para que la obra todavía se mantenga en pie, gloria al Señor El Señor mueve todo lo que Él tenga que mover para que su obra hermano siga avanzando, aleluya Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, aleluya Para preservación del alma, gloria a Dios, mientras unos se caen otros se levantan, gloria al Señor Amén, porque la obra del Señor, aleluya, así es hermano, gloria a Dios Muchos se desaniman, otros se animan, de manera que la obra no se puede quedar estancada, gloria a Dios Capítulo 4 verso 8, lo tenemos todos hermano, vamos a leer todos juntos la palabra del Señor Honrando el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Una iglesia en victoria, dice hermanos, todos juntos Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer Y ella dijo a su marido Y aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa Que dice, es varón santo de Dios Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes Y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero Para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él Y aconteció que un día vino él por allí Y se quedó en aquel aposento y allí durmió Entonces dijo a Hiesi su criado Llama a esa Tsunamita Y cuando la llamó, vino ella delante de él Dijo él entonces a Hiesi Dile, he aquí, tú has estado, solicita por nosotros Con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió Yo habito en medio de mi pueblo Y él le dijo Y él dijo ¿Qué pues haremos por ella? Y Hiesi respondió Lea conmigo Y Hiesi respondió He aquí que ella no tiene hijo Y su marido es viejo Lea el 15 Dijo entonces Llámala Y él la llamó Y ella se paró a la puerta Y él le dijo Lea lo Y él le dijo El año que viene Por este tiempo Abrazarás un hijo Y ella dijo No señor varón de Dios No haga burla de tu sierva El 17 Mas la mujer Concibió Y dio a luz un hijo En el año siguiente En el tiempo que Eliseo había dicho Levante su mano Incline su rostro Y vamos a orar para que Dios nos hable Aleluya 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 Orando para que Dios hable a nuestros corazones Suba su clamor Aleluya Oh gloria a Dios Poder en el nombre de Cristo Te adoramos No se oye el clamor de la iglesia en esta noche Padre aquí estamos en esta hora oh Dios Dándote gloria Dándote honra Dándote alabanza Agradecidos por las bendiciones adquiridas Gracias señor por la victoria que nos ha dado Gracias señor amado Porque nos concedes Culminar señor amado Un año más Aleluya Aleluya Padre Aleluya Alabanza a tu nombre señor Estamos aquí reunidos en esta noche Padre Señor Para rendirte culto Para darte acción de gracias Señor Por todas las maravillas que has hecho Con tu pueblo señor Por todas las gracias Señor amado Y merecida Que usted ha derramado Sobre cada uno de nosotros Gracias señor Por guardarnos Gracias por protegernos Gracias por poner tu mano Señor En todo tiempo Padre Aleluya Mientras estamos señor En nuestro día diario Padre En nuestras tareas diarias Cotidianas Y mientras hemos estado reposando En el sueño Tu mano nos ha sido propicio Tu mano nos ha sido de bendición Oh Dios En esta hora Padre En el nombre de Jesús Le pedimos Padre Que hables al corazón nuestro Aleluya Padre Tú conoces la necesidad Que hay en nuestros corazones Necesidad de tu palabra Tu palabra es medicina Padre En todo momento Tu palabra Dios mío amado Llega a tiempo señor Y fuera de tiempo Espíritu Santo De Dios Toma el control En esta hora Atamos y reprendemos Toda obra de las tinieblas Sujetamos todo espíritu Inmundo Señor Todo espíritu Padre amado Contrario a tu verdad Tu palabra Lo atamos Lo reprendemos Lo echamos fuera En esta hora Envía Señor amado Esa unción fresca De tu espíritu Usa mis labios En esta hora Padre Aleluya Padre Que la palabra Que vaya a hablar Sea palabra revelada Palabra inspirada Palabra tuya Que pueda tocar Los hermanos Y las vidas Que no te conocen Padre me abandono En tus manos En esta noche Para que la gloria Y la honra Y el poder Y la alabanza Sean para ti Solamente En el nombre de Jesús En nuestra oración Y este pueblo Dice conmigo Amén Y amén Gloria a Dios Pueden sentarse Dándole un fuerte aplauso Aquel que le amó Y le perdonó Dele aplauso Dele gloria Hermanos Aleluya 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 Bendito el nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Una última noche De este año Aleluya Gloria a Dios Muchas veces Es difícil Predicar Siguiendo Los reglamentos De los días No se quiebra La cabeza Buscando Que predicarle A los hermanos Amén Por la ocasión Que amerita Gloria al Señor Pero Hemos aprendido Que nosotros No podemos Predicar De acuerdo Amén Al sistema De acuerdo A la ocasión Siempre debemos De depender De la inspiración Del Espíritu De Dios Aleluya Debemos de depender De lo que Dios Ordena De lo que el Señor Hermano Pone en el corazón Para poder hablarle Al pueblo Ya que la palabra Hermano Que nosotros hablamos No es palabra Propia nuestra Sino que es palabra De Dios Aleluya Pero orando Al Señor Y estudiando Las escrituras El Señor El Señor Me llevaba Al tema Y a la escritura Que hemos leído En esta noche Y el tema Que hemos Hermano Titulado En esta noche Se titula El año De la mujer Tsunamita Gloria a Dios El año De la mujer Tsunamita Gloria al nombre Del Señor Aleluya Nos gozamos Por la palabra En esta noche Gloria a Dios Queríamos hablar De la mujer De Tsunem Pero alguien Podía malentenderla Aleluya La predicación Podría estar pensando Que estamos hablando De la esposa De Tsunem Gloria a Dios Por eso le pusimos El tema El año De la mujer Tsunamita Gloria al Señor Ya que Tsunem Hermano Es una ciudad Gloria al nombre Del Señor Aleluya Amén Hermanos Esta noche Sabemos que es una noche Muy especial Aleluya Siempre en todos los años Aleluya La última noche De un año Que se va Amén Nosotros la hemos considerado Una última noche Gloria a Dios Y esa es una noche Muy emotiva Gloria al Señor Donde no dudamos Aleluya Que para muchos Esta noche Es una noche De celebración Es una noche Hermano Aleluya De algarabilla Es una noche De regocijo Alabanzas al Señor En esta noche Una noche De celebración Donde muchos Celebran Sus logros Aleluya Una noche Hermano Donde muchos Celebran Sus metas Realizadas Donde la gente Festeja A lo grande Donde la gente Festeja Con familiares Y con amigos Donde la gente Se da regalos Donde la gente Hermano Gloria a Dios Come Donde la gente Celebra en grande Por la victoria Por los triunfos Obtenidos En todo el año Y alegría Y alegría Sino que lo que Le embarga Es una tristeza Aleluya Le embarga Hermano Gloria al Señor Una noche Llena de melancolía Una noche Llena de tristeza Porque a lo mejor Porque a lo mejor Hermano Este año Aleluya No fue su año Porque a lo mejor Este año Fue un año De pérdidas Fue un año Donde a lo mejor Las metas Que usted se trazó No las ha visto Todavía Fue el año A lo mejor Que el sol Se oscureció Y no brilló En su lugar Gloria al Señor A lo mejor Tuvo pérdidas Materiales A lo mejor Perdió la casa A lo mejor Perdió el carro A lo mejor Hermano La casa Le agarró fuego A lo mejor Se le inundó El apartamento Y en vez de tener Ahora de escasea Para algo otro Fue un año De pérdida Porque el familiar Que tanto amaban Ya no está Aleluya La mamá A la cual Solían abrazar O mandarle Un saludo Un mensaje De texto Su mamá Partió Ya no está En esta tierra Y le embarga Una agonía Le embarga Una tristeza No le haya sabor A este día Pero yo quiero decirle En esta hora Aleluya Que aunque haya pasado Lo que haya pasado De algo Estamos seguros Que al Dios Que adoramos Él todavía Sigue vivo El Dios Que adoramos O David Está en su trono De gloria Y desde el cielo Te enviará Su auxilio Desde el cielo Te enviará El socorro Porque Él es Dios En todo tiempo Puedes adorarlo En esta noche Porque Él está vivo Ha sido un año Aleluya Pésimo Gloria al Señor Donde las puertas A lo mejor Se te han cerrado Aleluya Has tocado una Y otra puerta Y se te han cerrado A lo mejor Te han abandonado Tus familiares A lo mejor Tu esposo Te abandonó A lo mejor El hijo Se fue de la casa Cuantas cosas No te han sobrevenido En este año Puedas decir tú En esta hora De que voy a celebrar Que puedo yo celebrar En esta noche El creyente No celebra Conforme al sistema Del mundo Aleluya El gozo Del Señor Seguirá siendo Mi fortaleza El gozo El gozo Del Señor Seguirá siendo Mi fortaleza Si todavía Tienes a Cristo En el corazón No hay por qué Estar triste Si todavía Cristo Brimora En tu corazón Dale la gloria En esta noche A su nombre A su nombre Sea la gloria Aleluya El dolor Aleluya No es hermano Ajeno El sufrimiento Aleluya Ha llegado Hablábamos La semana pasada Que cuando estamos En victoria Cuando hay dinero Cuando hay todo Los días Se nos hacen cortos Pero cuando estamos En el proceso De la prueba El día Se nos hace eternos Alabado El nombre Del Señor Los días Se hacen eternos Aleluya Pero en esta hora Aleluya No hagamos memoria De los años pasados Hay algo Que el apóstol Pablo dijo Hoy me olvidaré De lo que quedó atrás Y voy a proseguir A la meta Al premio Del supremo Llamamiento Aleluya Puede que la economía Haya quebrado Puede que el comercio Se haya ido a un lado Pero el Dios Que adoramos Todavía está vivo A su nombre Sea la gloria La Biblia Habla de situaciones Difíciles Alabado sea el Señor La vida Hermano En sí Es difícil ¿Cuánto dicen amén? El solo hecho Desde que nacimos Desde que salimos Del vientre De nuestra madre No ha sido fácil ¿Cuánto damos gloria Al Señor? La vida Hermano La Biblia Habla de situaciones Difíciles Que muchos Tuvieron que enfrentar Y esto Habla hermano No solamente De un año Sino de muchos años De aflicciones Aleluya No solamente Habla de un año Solamente De pasar por el dolor Un año Un año De pasar por el quebrantamiento No habla De un solamente Un año De pasar por el proceso Difícil Encontramos expresiones De agonía En la Biblia Gloria al Señor Situaciones hermano Que reflejan Lo que había Dentro del corazón De estos personajes Bíblicos Encontramos Palabras Aleluya Dirigidas A Dios De una mujer Que decía Porque ese año Me imagino Que fue el año Más pésimo Para esta mujer Gloria al nombre Del Señor Aleluya Llamada Noemí Gloria Ella salió De Belén De la casa del pan Y se fue a habitar A otro territorio Y en aquel territorio Perdió A los seres Que ella más amaba Aleluya Yo me imagino Que fue un año De tristeza Un año De dolor A tal grado Que la mujer Mima lo expresó Y dijo Ya no me llaméis Más Noemí Si no llamadme Mara Porque en grande Amargura Me ha puesto El Todopoderoso Si hablamos De quebrantos Si hablamos De año De soledad Preguntémosle Cómo pasó Noemí Esa temporada Gloria a Dios Aleluya Hablemos de Job Aleluya El hombre temeroso Íntegro Recto Apartado De Dios Y temeroso Aleluya De Dios En un solo día Le vino Aleluya Una gran destrucción Material Pero él aprendió Adorar a Dios Él dijo De oídas Había oído A Dios Pero ahora Pero ahora A mis ojos Le ven Alguien Que alabia A Dios En esta hora Si hablamos De quebrantamiento Hablemos De Job Alabanzas Al nombre Del Señor En esta noche Expresiones De dolor Que habla Hermano Donde se le dice Al Señor ¿Por qué Nos has Abandonado Tanto tiempo? Aleluya Señor ¿Por qué Nos has Abandonado? ¿Por qué Nos has Abandonado Por tanto tiempo? Aleluya Nuestras Vides Nuestras Viñas Están Incierne No hay Nada No hay Vaca No hay Nada De los Corrales Todo está Vacío El mantenimiento Nos ha faltado Señor ¿Por qué Nos has Abandonado? Lo dice Este año Dice ¿Por qué Nos has Abandonado Tanto tiempo? Pero el Señor Aleluya No abandona Para siempre Por un momento Será su ira Mas su misericordia Durará Toda la vida Alabado Sea Dios En esta hora Puede que este sea El año Más difícil Que usted Se haya enfrentado Pero Aleluya Viene un mañana Viene un año Que viene Alguien Alaba a Dios En esta hora Dios tiene algo Para este año Aleluya No todo es prueba No todo es quebrantamiento Viene el tiempo Donde Dios Se levanta De su trono De gloria Aleluya Y extiende Tu mano A favor tuyo Glorificamos El nombre Del Señor En esta noche Alabanzas Al Señor En esta hora Gloria Al nombre Maravilloso Del Señor Situaciones Pésimas Aleluya Como por ejemplo Hambre Aleluya Situaciones Pésimas Como una Hambruna Gloria a Dios Donde hermano La gente Ha pasado Calamidades Lo vemos En el tiempo Del hombre De la fe Porque hay gente Que piensa Que el momento Difícil Lo haya Como que Dios Lo ha abandonado Aleluya La gente Cuando no tiene Un carro nuevo Dice ya Dios No está conmigo La gente Cuando le falta Todo Dice Dios Lo ha abandonado Aleluya Alabado Sea el Señor Las cosas Materiales Son pasajeras En esta tierra La Biblia Habla de algo Que no es pasajero Habla de algo Eterno Aleluya Mis pasos Dejo Y mis pasos Doy Yo no la doy Como el mundo La da Voy pues A prepararles Lugar Para ustedes Para que donde Yo esté Ustedes También estén Hablemos Hermanos De situaciones Difíciles Pasar hambre Como lo Experimentó Abrán En su tiempo Gloria a Dios El hombre De la fe El hombre De la fe El hombre De la promesa El hombre Que se le dijo Te multiplicaré En gran manera Aleluya Tú habitarás Tu gente Tu descendencia Habitará Esta tierra Pues ese hombre De promesa Un día Se enfrentó A una cruda Realidad Alabado sea el Señor Vino una hambruna Terrible Al no haber sido Que él descendió A Egipto A Brahanga A lo mejor A ver que hubiese Pasado Pero allá Dios lo bendijo Allá Dios Le mostró su mano Dando por entendido Que Dios No abandona Al justo Dios No abandona Al justo Dios No abandona Al que le teme A él Tarde o temprano La bendición No se tarda Aleluya El hambre En el tiempo De Isaac Perdón En el tiempo Gloria a Dios De Jacob Aleluya Que vino Un hambre terrible En la tierra De Canaán Y también Tuvieron que emigrar A pedir comida A otro sitio Oh gloria a Dios Como que ese No fue el año Para Jacob Como que ese año Jacob se quedó Estancado Aleluya Gloria al nombre Del Señor La Biblia Habla de dolor La Biblia Habla de sufrimientos Todos los que están En este caminar Debemos de entender Amén Que nosotros No podemos medir Las bendiciones Aleluya Materiales No podemos compararla Con las cosas Espirituales El Señor Le dice La iglesia De la odisea Decía Soy rico Y no tengo Necesidad de nada Pero el Señor Le dice Que es un desventurado Un pobre Un ciego Miserable Y desnudo Mientras que la iglesia De Esmirna Decía Yo soy pobre No tengo nada No tengo una iglesia Buena No tengo nada No tengo recursos Pero en el cielo Se hablaba otra cosa De la iglesia Aleluya De Esmirna El Señor Le dice No tú no eres pobre Tú eres rico Porque tienes Al Espíritu de Dios En tu vida Gloria al nombre Del Señor Tiempo de hambre Como lo habla En Segundo de Reyes Donde la Biblia Habla Que la gente Ese año Óigame en esta noche La gente En ese año No hizo pavo No hizo tamales No hizo champurriados A todo No sé con qué Ese año No había nada Aleluya Lo que había Era ahora Una miseria La Biblia Habla del sitio De Samaria Donde la escasez Preste atención En esta hora Era tan pésima Aleluya Donde la gente No había comida Para comer Lo que El plato Favorito Era Estiércol De palomas Aleluya Y no era Que iba a llegar A poner el canastillo Para que la paloma Pusiera su estiércol En su canastillo Había que comprarlo Había que comprarlo El territorio De Samaria Estaba en ruina Ese año De tal manera Que las mujeres Cosieron a sus hijos Para comérselo Aleluya Pero en el capítulo 7 De Segundo de Reyes Se levanta un varón De Dios Llamado a Eliseo Habló y dijo Aleluya Mañana Mañana A esta hora El panorama Va a cambiar Mañana Esto va a cambiar Mañana Dios Enviará Provisión Para todo Su pueblo Alguien que levante Alguien que dé un grito De júbilo Alguien que alabe La gloria De Dios Aleluya La prueba No llega Para quedarse Escuchó La prueba No llega Para quedarse Porque esta leve Tribulación Produce En nosotros Un cada vez Y más Excelente Beso De gloria No se desanime No se desanime Yo sé Aleluya Yo sé Con quien estoy hablando Yo sé Lo que estoy hablando Yo sé Y habito En este tiempo Yo sé Lo que duele Yo sé Lo que duele Yo sé Lo que es Quedarse A escaso De recursos Pero conozco Al Dios Que tiene Los recursos Alguien que alabe A Dios Alguien que alabe A Dios Aleluya Él puede usar A cualquier cuervo Para enviarte comida Él puede usar Todos los recursos Él los tiene Alaba La gloria Del Señor En esta hora A su nombre Hermanos Aleluya Imagínense Los años Del pueblo Hebreo Aleluya Imagínense Los años Del pueblo Hebreo No era Que andaban De vacaciones No era Que estaban Allí Contratados Imaginémonos Por un minuto La vida Los años No estamos Hablando De un año Los años Del pueblo Hebreo El pueblo De la promesa Donde Dios Le habla En Génesis Capítulo 15 Abraham Que su descendencia Habitaría Las tierras De Canaán Vemos a esta nación Allá Oprimida Subyugada Con rigor Hermano Con castigos Aleluya Viviendo como esclavos La Biblia Habla Que Dios Le dijo Abraham Aleluya Que su descendencia Iba a ser cautiva En tierra Egipcia Por 400 años Gloria al Señor Yo creo hermano Que generaciones Venían Generaciones Pasaban Israel Era sucumbido Bajo Aleluya Bajo Esclavitud Generaciones Venían Años Venían Y años Pasaban Israel Seguía Allí Pareciera Que no había Esperanza Para Israel Porque la Biblia Habla Que no fueron 400 años Sino que fueron 430 años Los que Israel Estuvo cautivo Allá en Egipto Amén Yo me imagino A los israelitas Cuando entraron En el año 400 Yo creo que decían Ya falta poco Ya falta poco Tarde o temprano Viene nuestra libertad Eran ya 400 años 401 410 420 425 Y no se veía Nada No se veía Nada No había Cómo celebrar Una Pascua Alguien Que alabia Dios No había Cómo hacer Un banquete Alabar La gloria De Dios No había Nada De libertad Para ellos Alguien Que alaba Dios No se veía Nada Años Venían Y años Pasaban Y no Había Liberación No se veía Respuesta Amén Pero yo no sé Qué pasó Cómo se sentían Los hebreos En el año 429 Gloria al nombre Del Señor No sé Cuáles eran Sus aspiraciones Para el año 430 Gloria a Dios Me imagino Que ellos dijeron Aquí nos vamos A morir Yo pienso Que ellos dijeron No vendrá ayuda Pero en el año 430 Aleluya La Biblia Habla Aleluya En el libro De Éxodo Capítulo 3 Verso 7 Al verso 9 Dice que Dios Se acordó De los hijos De Israel Alguien Alaba La gloria De Dios Dios se acordó Dijo Luego Jehová He visto He visto Léalo He visto La aflicción De mi pueblo Que está En Egipto Y he oído Su clamor A causa De sus exactores Pues he conocido Sus angustias El Dios Que nosotros Adoramos Alguien lo alaba El Dios Que nosotros Adoramos Él descendió Para librarlo De la mano De los egipcios Y sacarlo De aquella tierra Alguien alaba A Dios Pueda que Todo estaba oscuro Hasta que Dios Se acordó De ellos El Señor Se acordó De ellos Versículo 9 Dice Alabanzas Al Señor El clamor Pues de los hijos De Israel Que dice Ha venido Delante De mí Y también He visto La opresión Con que los egipcios Los oprimen Tu situación No está Ajeno A los ojos De Dios La prueba Que tú estás pasando Hoy La angustia Que has pasado Este año El momento De dolor Que ha embargado Tu casa Lo está Escondida De los ojos De Dios El Señor Está sentado En su trono Alguien que lo alabe En esta noche El Señor Está en control De todas las cosas A Dios No se le olvida Nada Él te tiene Anotado En su libro Tú eres Real Real sacerdocio Para Dios Deja de estar Desanimado Levántate Porque este Es tu año ¿Cuántos alaban La gloria De Dios? En el año 430 El gozo La algarabilla Del pueblo Hermano Eso se veía Gloria al Señor Ese año Ellos comieron Bien Aleluya Búsqueme en la Biblia Algún versículo Que ellos comían Becerro Antes de ese año Búsqueme en la Biblia Si ellos tenían Fiesta Cada uno En su casa Ese año No lo había Porque había Opresión Había maltrato Para el pueblo Dice el Señor En Éxodo Aleluya Que él vio La aflicción De su pueblo Pero ese año 430 Aleluya Aleluya De su era Ese año Hubo victoria En Egipto Dice que hasta La familia Más humilde Comían Cuantos adoramos A Dios Cuantos adoramos A Dios En la casa Más humilde Que había Había provisión De Dios Había bendición De Dios Aleluya Que Dios Dios Aleluya Aleluya Gloria al nombre Del Señor Como que esta Predicación Solamente es Para los apóstoles Alabado sea El Señor Ese año 430 Fue el año De recoger Aleluya Lo que ellos Habían sembrado Anoche se nos Habló hermano De sembrar Gloria al Señor Ellos hermanos Sembraron Generación Contra generación Descendencia Tras descendencia Fueron 430 Años De darle El hombro Al faraón Que no conoció A José Ni tuvo Respeto A Dios Pero ese año 430 Fue el año De recoger Lo perdido Fue el año De retribución Ese fue el año Donde Dios Le hizo Al faraón Y a todo Egipto Devolverle En un solo día Lo que por 400 años Aleluya Le había robado Al pueblo de Dios El diablo Tiene que saber Lo que es De los hijos de Dios Alguien que alabia a Dios En esta hora El diablo Tiene que regresarte Aleluya Lo que te ha robado El diablo Tiene que regresarte Tu familia El diablo Tiene que regresar Ese esposo El diablo Tiene que regresar Lo que se ha perdido Porque Dios Es justo Ese año Aleluya Ya no eran Los hebreos Los pobres A su nombre Damos gloria Aleluya Ese año Ya no eran Los hebreos Los pobres Eran los Aleluya Los egipcios Aleluya Ese año Hermano No había luto En Israel Había gozo Ese año No había Menosprecio Para los hebreos Habían Dádivas Para ellos Como lo dice La Biblia En el libro Alabanzas Al Señor En el libro De los De éxodo Allá En el capítulo 12 Verso 34 La palabra De Dios Habla Hermanos De lo que Dios Hizo Al favor De su pueblo Éxodo 12 34 Lo tiene La iglesia Del Señor Dice la Biblia Y llevó El pueblo Su masa Antes que Se leudase Sus masas Envueltas En su sábana Sobre sus Hombros Verso 35 E hicieron Que dice Los hijos De Israel Conforme Al mandamiento De Moisés Pidiendo De los Egipcios Alajas De plata Y de oro Y vestido Verso 36 Lea lo que dice Y Jehová Dio gracia Al pueblo Delante De los Egipcios Que dice Y les dieron Cuanto Pedían Así Despojaron A los Egipcios Gloria Al Señor Aleluya Se acabó La burla Se acabó El menosprecio Para el pueblo Aleluya Esos días Esos años De trabajo Dios Se los dio En un mismo Año Alguien Está Entendiendo La palabra Tal vez Usted Lo perdió Todo No se Preocupe En esta Hora Aleluya No se Preocupe En esta Hora No llore Por lo Perdido Alguien Que alabe A Dios En esta Hora A su Nombre Damos La gloria Año De liberación Año De recibir Lo que Ellos Por muchos Años Habían Sembrado Gloria Al Señor Pero estudiando La Biblia Gloria A Dios Amén Mire hermanos Hay personajes En las sagradas Escrituras Que no Ocupan Libros Enteros Para hablar De ellos Hay personajes Que solamente Un versículo Habla de ellos Pero por qué Razón Está allí Ese versículo Con qué Con qué Intención Aparece El nombre Fulano O fulana De tal Con el propósito De darnos A nosotros Una enseñanza Con el propósito De animarnos Con el propósito De seguir ejemplos Con el propósito Aleluya De que miremos Como Dios Verdaderamente Obra En todo momento Aleluya Estudiando la historia En este versículo En este pasaje De segundo de Reyes Gloria al Señor Encontramos Aleluya La historia Breve De esta mujer Aleluya Que no se le conoce Por su nombre Sino que se le conoce Como la mujer Aleluya De Zunem La Zunamita Gloria a Dios Cuando estudiamos Acerca de los De Zunem Encontramos hermanos Que era Muy popular Esta ciudad Y era conocida Y era muy afamada Por las mujeres Que tenía Gloria a Dios Porque la Biblia Hace Amén Recalca La palabra Que las mujeres Zunamita Eran muy Hermosas Entonces damos Gloria a Dios En esta noche Cuando hablamos De esta Zunamita Gloria a Dios Encontramos Algo poderoso Algo hermano Que nos enseña Aleluya Que la fidelidad De Dios Es para siempre Aleluya Nos muestra Acá Que Dios Está en control Está en control En la sabiduría De los hombres Ellos Ellos no pueden Comprender Los Los Potentosos Hechos De Dios Los hombres Dicen Es imposible Su matriz No se desarrolló Su matriz Es muy pequeña Su matriz Tiene cálculos Alabado sea Dios Usted es una mujer Que no sirve Usted es una mujer De dichada Usted es una mujer Reaventurada Esas son las palabras Del diablo Que el Señor Reprenda Aleluya Pero aquí Encontramos Nosotros Que Dios Se luce En ir más allá Todavía Porque gloria A Dios Es normal Que una mujer Al de 40 años Todavía esté vigorosa Para dar a luz Un hijo Pero no es normal Que una mujer De 99 años O de 80 años Pueda dar a luz Pero el Dios Que adoramos Es poderoso Para hacer maravillas Cuanto damos gloria Al Señor En esta noche Dios se acuerda Aquí comprendemos Que el Dios Que adoramos Nosotros Se acuerda Aleluya Y conoce Nuestras necesidades El Dios Que adoramos Está en control De todo Dice la palabra De Dios Que no se olvida De nuestras buenas obras Que hayamos hecho La Biblia Habla de la recompensa Que hay Para todo aquel Que obra en bien Para con Dios Los que siembran Para el Espíritu Del Espíritu Cosecharán cosas buenas Aleluya Los que siembran Para el ministerio Los que siembran Para la obra de Dios De Dios Tendrán su recompensa El Señor Jesucristo habló Amén Que aleluya Aquel que le da Una bebida de agua A un siervo de Dios De hecho Su recompensa No se tardará Porque Dios Es el que bendice Y nosotros Encontramos Acá hermanos El caso De Eliseo Y la Tsunamita Gloria al Señor Encontramos El caso Hermano De esta mujer Gloria a Dios De que La Biblia Habla Brevemente De su vida Gloria al Señor Y lo que La palabra De Dios Narra acá Es que era Una mujer Que había Comprendido Que la bendición De Dios Había llegado A su ciudad Gloria a Dios Aleluya Aleluya Yo creo En la bendición De Dios A través De los hombres De Dios Alguien Alaba a Cristo Hermano Sepárame Una niña Que están Platicando Ahí hermano Gloria a Dios Aleluya Yo creo En la bendición De Dios Yo creo Que cuando Dios Visita Una ciudad La bendición De Dios Hermanos Se deja Notar Esta mujer Tsunamita Había comprendido Algo Que muchas La Biblia Habla hermano De cosas Que Dios Hizo Y que no Las hizo Solamente Porque Dios Quiso hacerlas Con ellas La Biblia Habla De que en el Tiempo De Elía No solamente Era la Desarepta La que estaba Viuda Habían más Viudas En ese lugar Aquí en la noche La iglesia La Biblia Habla hermano Del leproso Llamado Nahamán La Biblia Dice que no Solamente Era Nahamán El que estaba Leproso Había mucho Más leprosos Lo que la Biblia Da a entender Es que esto Fue notorio Para que nosotros Comprendamos Como podemos Ir Detrás de la Bendición De Dios Alabado sea El nombre De Cristo En esta noche Para siempre Esta es una Mita Comprendió Que aquel Hombre Que solía Pasar Por el Callejón De su Casa Ella Percibió Que este Hombre No era Cualquiera Esta mujer Veía que este Hombre Caminaba Y su Caminar Era distinto A los Demás Esta Mujer Comprendió Por revelación De Dios Que este Hombre Tenía Algo Dentro De él Que no Tenían Otros Cuando Comprendemos Y captamos Donde Está La Bendición De Dios Debemos De prestar Oído A eso Hermanos Muchas Veces Somos Estériles Muchas Veces No Recogemos Lo Que deberíamos De recoger Porque Nos pasa Como el Tiempo Amén Cuando Jesús Visitó Jerusalén Y dijo Que lamentable Jerusalén Y ustedes No Comprendieron Quien Era el Que estaba Pasando Por sus Casas Ustedes No Entendieron Cuando Dios Los Estaba Visitando La Mujer De Zunem Si Sabía Que Este Eliseo Era Un Hombre De Dios Puede Alabar A Dios En Esta Noche Hermanos Dice El Capítulo 4 Verso 8 De Esta Mujer Habla Que Era Una Mujer Hermano Muy Importante Gloria al Señor Pueda Que Usted Sea Muy Importante Pues Mejor Dicho Pueda Que Usted Se Crea Que Es Importante Porque Hermano El Que Es No Se Anda Publicando El Que Es Es La Gente La Que Dice Que Es Y La Biblia No Dice Que Ella Decide Hacerse Importante La Biblia Registra Que Esta Mujer Era Muy Importante Aparte De Ser Hermosa Aparte De Tener Belleza Física Aparte De Ser Una Mujer Hermano Amén Cuando David Estaba Ya Viejo Dice Que Le Mandaron A Una Muchacha De Sunem Y Que Por Cierto Era Muy Hermosa La Biblia Habla De La Tsunamita Y Salomón Aleluya Estoy Hablando De Estas Mujeres Que Eran Hermanos Aleluya Solamente Las Tenían Adonde Mujeres Eran Mujeres De Palacio Aleluya Eran Mujeres Amén Que Por Su Belleza Por Su Belleza Física Estaban En Lugares De Renombre Y Y Y al Parecer Esta Tsunamita Aleluya No Tenía Necesidad De Nada Porque Eliseo Quiere Y le Dice Quiero A Representarte En La Corte Quieres Que Hable Con El Rey O Con El General Y Ella Hermano Al Parecer Es Una Mujer Muy Pudiente Y Dice Yo No Necesito Que Hables Amén De Mí Ante El Rey O En La Corte O Yo Aleluya Pero Ella Tenía El Problema De Ella Era Aleluya Que Ella Hermano Tenía Todo Ella Tenía Riqueza Ella Tenía Como Dar Gloria A Dios Pero Había Algo Que Ella No Tenía Es Que Esta Mujer Hermano No Tenía Hijos Aleluya Esta Mujer Tenía La Casa Vacía Esta Mujer No Tenía Quien Le Mostrase Aleluya Esa Alegría En La Casa Esta Mujer No Podía Dar A Luz No El Problema También Era No Era Ella El Problema El Problema Dice Ale Que Su Marido Era Ya Un Viejo Gloria A Dios Que Vamos Hacer Con Esta Tsunamita Que Vamos Hacer Con Ella Yo Creo Que Ella Añoraba Un Hijo Alabado Hacerle Una Casita Al Siervo De Dios Aleluya Cuando Esta Mujer Hace Eso Ella Está Abriendo La Puerta Para La Bendición Cuando Usted Hermano Hace Algo Por La Causa De Dios Aleluya Eso Es La Victoria Allí Viene Tu Recompensa Allí Viene Tu Bendición Y Dios Te Va A Sorprender En El Año Que Tú Menos Lo Piense Amén A A Se Nota Morir Pensando Cuando Dios Nos Sorprende Con Tremendas Cosas Alabanzas Al Señor Para Siempre Y Esta Mujer Hermano No Tenía Hijos Gloria Dios No Había Hijos En El Hogar El Hogar Estaba Vacío El Hermano Ya Era Un Viejo No Había Forma Como Hermano Poder Dar A Luz A Una Criatura Pero Dice La Palabra Del Señor En Esta Noche Aleluya Versículo 14 Del Capítulo 4 A Su Nombre Damos Gloria Y Él Dijo Que Pues Haremos Por Ella Y Jesi Respondió Aleluya Es Aquí Que Ella No Tiene Hijo Y Su Marido Es Viejo Verso 15 Dijo Entonces Llámala Y Él La Llamó Y Ella Se Paró A La Puerta Y Él Le Dijo Gloria al Señor En Esta Noche Y Él Le Dijo Verso 16 El Año Que Viene Por Este Tiempo Yo No Sé Si Alguien Lo Crea Hermano Estoy Predicando Pero En Parte Aleluya Predicamos Y En Parte Profetizamos Ay Esto Es Para El Que Cree Esto Es Para El Que Cree Esta No Es Palabra De Hombre Ni Por Hombre Esta Es Palabra De Dios Todo Aquel Que Crea Todo Aquel Que Crea El Año Que Viene Todo Aquel Que Crea El Año Que Viene Por Este Tiempo Abrazara Su Hijo Alabado Sea El Nombre Del Señor El Año Que Viene Abrazara Su Hijo Pueda Que Sea Un Hijo Literal Que Tú Estás Esperando O Pueda Que Sea Un Milagro Por El Cuál Has estado orando A Dios Todo Este Tiempo Porque No Levantas Tu Mano Y Adoras Al Señor A Su Nombre Damos La Gloria Aleluya Aleluya El Año Que Viene Será Distinto Eso Le hemos Titulado El Año De La Tsunamita Este Año Que Viene Mujer No Será El Mismo Este Año Experimentarás Algo Que Nunca Has Experimentado Aleluya Sara Había Perdido La Costumbre Dice La Palabra De Ella No Se Dice Si Es Que Había Perdido La Costumbre Lo Que Se Diciendo Es El Año Que Viene Se Le Está Hablando Profecía Se Le Está Profetizando El Año Que Viene Será Tu Año El Año Que Viene Será Tu Año Dejarás De Estar Llorando Dejarás De Estar Lamentando El Año Que Viene Dios Visitará Tu Vientre El Año Que Viene Le Dirás Adiós A La Esterilidad El Año Que Viene Dejarás De Ser Nombrada Desdichada El Año Que Viene Te Llamarán Bendecida De Dios El Año Que Viene Abrazarás Un Hijo Tuyo O Cuantos Alaban La Gloria De Dios El Año Que Viene Vas A ver Que Aunque No Los Crees Pero Vas A Conocer Al Dios Que Tú Has Provocado Aleluya La Tsunamita Provocó A Dios La Tsunamita Provocó La Bendición De Dios Aleluya Que Dijo Ella Es Que Es Que Es El Dios Que Adoramos Es El Dios De Lo Imposible Es El Dios Que Abre Matriz Aleluya Es El Dios Que Le Abro La Matriz A Sara Es El Dios Que Le Abrió La Matriz A Ana Es El Dios Que Hizo Que La Matriz De La Tsunamita Se Abriera Alabado Sea El Nombre Del Señor Se Cree Que Sunem Estaba Entre El Camino A Samaria Gloria a Dios Aleluya Era Una Tierra Lo Mejor No Era La Ciudad La Capital Aleluya Es Que Dios No Está Mirando Cual Sea Tu Condición Social Lo Que Dios Está Viendo En Ti En La Fe Que Has Puesto En Su Obra Dale Alabanza Al Señor En Esta Noche Porque Él Es Real Gloria Al Señor Que Responde Ella Y Dice Aleluya No Señor Mío Gloria A Dios No Haga Burla De Tu Sierva Sabe Que Era Una Afrenta El Ser Estéril En Israel Aleluya Sabe Que Era Una Vergüenza Cuando La Gente En Israel Miraban Una Mujer Que No Podía Tener Hijos Creían Que Estaba Bajo La Maldición De Dios Algo Hizo Esta Mujer Se Acuerdan Cuando Había Un Hombre Ciego De Nacimiento En El Capítulo Nueve De Juan Que Dijeron Los Disípulos Que Decía La Gente Que Era Lo Que Ellos Preguntaban Ellos Decían Señor Quien Fue El Que Pecó Pecó Este Hombre O Pecaron Sus Padres Porque Mira Como Está Algo Hizo Para Que Este Así Por Algo Está Ciego Por Algo Está Estéril Alabado Ser Dios No Está Preguntando Nada Jesús Le Dice No Pecó Él Ni Pecaron Sus Padres Lo Que Pasa Es Que Esto Es Para Que El Poder De Dios Se Glorifique Cuanto Damos Gloria Al Señor En Esta Noche Cuanto Damos Gloria A Dios En Esta Hora No Importa El Diagnóstico Hay Gente Que Dice Así Es Mi Descendencia Esto Es Hereditario Cuando Venimos A Cristo Se Va Esa Maldición Aleluya Abre Tu Matriz El Señor El Señor Comienza A Ser Lo Imposible Posible Esta Mujer Hermano Entiende Que Este Hombre Eliseo Siervo De Dios Ella Lo Toma Como Que Se Está Burlando De Ella Como Yo Puedo Parir Como Yo Puedo Dar A Luz Cuando He Sido Diagnosticada Que Mi Matriz No Sirve Gloria al Señor Es Que Hermano Ya Ella Había Trabajado Para Que La Matriz Se Abriera Gloria a Dios Es Que Ella No Había Ido Al Doctor Hacerse Un Análisis Ella No Ocupó Que Fueran Donde El General A Ella No Le Interesaba Que La Representaran En La Corte Real Ni Con Los Soldados Ni Con El Ejército A Ella Le Interesaba Algo Más De Lo Terrenal Ella Buscaba Alguien Que La Representara En La Corte Del Cielo Gloria al Señor Para Siempre En Esta Hora Ella Hermano Ella Quería Que Allá En El Ella Ocupaba Que Eliseo Clamara Al Dios De Lo Imposible Por Ella Y Eliseo Hermano Le La Palabra De Dios A Ella Le Dice El Año Que Viene Dios Me Ha Dicho Que Vas A Dar A Luz Verso 17 Dice Léalo Conmigo En Esta Noche Mas La Mujer Concibió Y Que Dice Y Dio A Luz Un Hijo El Año Siguiente Dice Así Su Biblia Hermanos En El Tiempo Que Eliseo Le Había Dicho El Año De La Tsunamita Ese Año Gloria A Dios Pasaron Muchas Situaciones En Su Vida A Lo Mejor Ese Año Ella A Lo Mejor Hermano Lloraba En Lo Secreto Porque Nosotros Sabemos Que Dios Está En Lo Secreto De Nuestra Recámara Nosotros Sabemos Hermano Que Dios Conoce Hasta Nuestro Sollozar Dios Conoce Hermano Hasta Lo Que Hablamos Aleluya Y No Lo Confesamos Dios De Antemano Lo Oye Aleluya El El Año Hermano De Esta Mujer Gloria A Dios Fue Ese Donde Ella Pudo Abrazar Su Milagro Donde Ella Pudo Hermano Gloria Al Señor Abrazar Un Hijo De Sus Entrañas Gloria Al Nombre De Cristo Para Siempre Yo He Visto Hermanos Mujeres Aleluya Que Muchas Veces Reaccionan De Distintas Maneras Hablando En El Sentido Literal Gloria A Dios Hay Muchas Mujeres Que No Se Les Ha Permitido Tener Hijos Y Ellas Cuando Ven Niños A Veces Deciden Hermanos Ser Mezquinas Con Ellos No Hermanos Muchas Veces No Se Acercan A Ellos Porque Se Sienten Al Humor Que Sentirán En El Corazón Mientras Tanto Hay Otras Que Buscan Abrazar A Esos Niños Que Buscan Hermanos Apapacharlos Arrullarlos En Sus Brazos Aleluya No Sé Que Sentirán Ni Que Les Pasará Por La Mente Pero Yo Quiero Decirle En Esta Hora Que Esta Mujer De Sunem Gloria a Dios A Lo Mejor Ella Hacía Estas Cosas Pero Llegó El Año Amén Que Ella Se Dio El Lujo Se Dio La Libertad De Abrazar A Un Hijo Propio De Ella Este Alabanzas Al Señor En El Sentido Espiritual Muchas Veces Nosotros Estamos Estériles Gloria a Dios Y Hay Muchos Que Les Preocupa Ser Estériles Hay Muchos Que Dicen Este Año No He Avanzado Hay Gente Que Dice Este Año Es El Año Más Calamidad Que Ha Venido Espiritualmente A Mi Vida Este Año No He Sentido El Poder De Dios Como Lo Sentí Años Atrás Este Año Ha Sido Un Año De Infertilidad He Perdido Todo He Perdido Fuerzas He Perdido La Fe He Perdido El Gozo De La Salvación No Siento Deseo De Seguir Haciendo La Obra De Dios Parece Que En Van No He Sembrado Gloria Al Nombre Del Señor En Esta Noche Toda Obra Que Nosotros Emprendamos En Pro De La Obra De Dios Jamás Será En Vano Aleluya A veces A veces A veces Miramos Las Cosas Que Van Mal Y Nos Sentimos Infértiles Aleluya Pueda Que Este Ha Sido La Situación Suya En Este Año Pero Aleluya Gloria al Señor Este También Puede Ser El Año Aleluya Donde Donde Usted Dejará De Ser Infértil Hermana Donde Usted Aleluya Alcanzará Los Proyectos Que Hace Tiempo Se Trazó En Dios Porque Muchas Veces Estamos En La Iglesia Y Deseamos Avanzar Y No Podemos Aleluya Agárrese En Esta Hora De Esta Palabra Aleluya Que Si El Año De La Bendición Llegó Para Esta Tsunamita Este Año Que Viene Puede Ser Su Año Gloria a Dios Llegan Años Donde Uno Muchas Veces No Puede Ni Testificar Nada Porque Uno Muchas Veces Se Siente Amarrado Hermano Aleluya Como Puede Un Enfermo Testificar Que Tiene Un Dios Sanador Si Él Está Enfermo Como Puede Alguien Hablar De Un Dios Rico Que Tiene Riquezas Y Él Está En Calamidad Alabado Sea El Señor Pero Nosotros No Nos Medimos Nuestras Bendiciones Por Cuestiones Materiales Nosotros Medimos Nuestras Bendiciones Espirituales Pueda Que Económicamente Estemos Allí Hermanos Raquíticos Por Un Momento Pero En El Sentido Espiritual Sentimos Todavía El Gozo Del Señor A Su Nombre Damos Gloria En Esta Noche Para Siempre Al Nombre De Cristo Damos Gloria En Esta Noche Al Nombre De Cristo Damos Gloria En Esta Hora Aleluya Eliseo Le Dice A Esta Mujer El Año Que Viene Vas A Abrazar Un Hijo Gloria Al Nombre Del Señor Llega El Tiempo Hermano Donde El Señor Aleluya Nos Lleva A Niveles Mayores Esta Mujer Nunca Pensó Lo Que Dios Le Iba A Dar A Ella Alabado Ser Señor Porque El Que Trabaja En La Obra De Dios El Que Sirve A Dios Hermano Debe De Tener La Garantía De Que El Dios Que Usted Sirve Él Es El Que Abre La Puerta De Los Cielos Y Derramar La Bendición Cuando Él Dice Antotamos Gloria a Dios Aleluya Esta Mujer Hermano Lo Mejor Este Año Ella Lo Esperaba Y Ella Esperaba Lo Mejor Porque Muchas Veces Creemos Que Todo El Tiempo Hermano Estaremos En Un Nivel Aleluya De Alabado Sea Dios De Grandes Victorias A veces Las Victorias Hermano Hay Un Diablo Que Siempre Se Interpone Para Que Nosotros No Tengamos Las Bendiciones De Dios Esta Mujer Hermano Habla De Dos Etapas De Dos Acontecimientos Era Una Mujer Estéril Pero Que Dios La Había Visitado Ese Año Conforme A La Palabra De Eliseo Dios La Visitó Ese Año Y Le Dio Un Hijo Que Ella Hermano No Tenilla Gloria Al Señor Hermano Cuidemos Las Bendiciones Que Dios Nos Da Cuidemos Las Bendiciones Que Dios Nos Da Peleemos Por Las Bendiciones Que Dios Nos Ha Dado Digo Hermano Que Pelear En El Sentido Espiritual Porque Cada Vez Que Dios Bendice A Sus Hijo Se Levante El Diablo Para Quedernos Robar La Bendición Dice La Palabra Del Señor Hermano Alabado Sea El Nombre De Cristo En Esta Noche En El Versículo 18 Después Que Ese Era El Año Prometedor Para Ella Eliseo Le Está Diciendo Este Año Tú Vas A Abrazar Un Hijo Tú 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 A Dar A Luz Un Hijo Esta Mujer Cuando Vio Hermano Los Primeros Tres Meses Cuando Su Estómago Su Barriga Iba Creciendo Aleluya Yo creo Que Comenzó A Ponerle Amor A Esa Criatura Que Estaba En Ese Vientre Ya Comenzó A Hablarle Quizás A Lo Mejor Ya Comenzó A Hacerse Ilusiones Ya Comenzó Hacerse Hermano Conmigo En Esta Noche Y El Niño Crecio Pero Aconteció Un Día Que Vino A Su Padre Que Estaba Con Los Segadores Verso 19 Que Dice Y Estaba Aleluya Y Dijo Beso 19 Y Dijo A Su Padre Ay Mi Cabeza Mi Cabeza Y El Padre Dijo A Un Criado Llévalo A Su Madre Gloria Al Señor Ella Entonces Subió Y Lo Puso Sobre La Cama Del Varón De Dios Y Cerrando La Puerta Se Salió Verso 22 Llamando Luego A Su Marido Le Dijo Te Ruego Que Envíes Conmigo A Alguno De Los Criados Y Una De Sus Asnas Para Que Yo Vaya Corriendo Al Varón De Dios Y Regrese Él Dijo Para Que Vas A Verle Hoy No Es Nueva Luna Ni Día De Reposo Y Ella Respondió Paz Después Hizo Enalvardar El Asna Oiga Esta Mujer Y Dijo Al Criado Guía Y Anda Y No Me Haga Detener En El Camino Si No Cuando Yo Te Dijere Gloria Al Señor Partió Pues Y Vino Al Varón De Dios Al Monte Carmelo Y Cuando El Varón De Dios La Vio De Lejos Dijo A Su Criado He Aquí La Tsunamita Verso 26 Te Ruego Que Vayas Ahora Corriendo A Recibirla Y Digas Te Va Bien A Ti Le Va Bien A Tu Marido Y A Tu Hijo Y Ella Dijo Bien Gloria al Señor Luego Que Llegó Donde Estaba El Varón De Dios En El Monte Se Hació De Sus Pies Y Se Acercó Aleluya Giesi Para Quitarla Pero El Varón De Dios Le Dijo Déjala Porque Su Alma Está En Amargura Y Jehová Me Ha Encubierto El Motivo Y No Me Lo Ha Revelado Verso 28 Y Ella Dijo Pedí Yo Hijo A Mi Señor No Dije Yo Que No Te Burlase De Mi Aleluya Esta Mujer Está Hermano Peleando Por La Bendición Gloria a Dios Y Eso Es Lo Que Muchas Veces Nos Hace Falta A Nosotros A Veces Hermano Terminamos El Año En Ciertas Situaciones Adversas A Veces No Fue El Año Nuestro Como Lo Esperábamos Pero No Hacemos Nada Por Mejorar Creemos Que Es La Voluntad De Dios Creemos Que La Voluntad De Dios Que Yo Esté Derrotado Creemos Que La Voluntad De Dios Que Yo Esté En Miseria No No Es La Voluntad De Dios Hay Cosas Que Vienen Para Que Nosotros Peleamos Nuestra Bendición La Bendición De Dios Hay Que Cuidarla Y Esta Mujer Es Una Mita Era De Esas Mujeres Que Sabía Que Dios Le Había Bendecido Y Le Llega La Mala Noticia Que Su Hijo Se Está Muriendo Ella Dijo No Es Posible Fue Dios El Que Me Lo Dio Yo No Lo Estaba Pidiendo Yo No Le Pedí Nada A Eliseo Este Nillo Me Lo Regaló El Señor Esta Bendición Dios Me La Prometió Y Si Dios Me La Prometido No Hay Diablo Que Me La Yo Voy A Regresar Al Lugar Donde Él Está Alguien Que Alabe A Dios En Esta Hora Yo No Me Voy A Quedar De Brazos Cruzados Y Esta Mujer Nos Enseña La Perseverancia Que Uno Debe De Tener Cuando Dios Le Envía Una Bendición Las Bendiciones De Dios Hay Que Cuidarlas Hermano Aleluya Ya Dios Obró El Milagro Resta De Nosotros Mantener La Bendición Con Nosotros Yo Voy A Correr Para Donde Está Él Mi Marido No Quiere Ir Cuanta Gente Hermano No Camina Porque Su Cónyuge No Camina Cuanta Gente No Logra Las Bendiciones Porque Confía En El De Carne Confía Hermano En La Debilidad De Los Demás Alabado Se Esta Tsunamita No Si Mi Marido No Va Por Favor Présteme Una Asna Y Présteme Un Criado Porque Yo Voy A Correr Con Este Niño Este Niño No Se Va A Morir Este Niño Tiene Que Vivir Porque Si Dios Me Lo Dio Aleluya No Hay Diablo Que Me Versículo 30 Dice Y Dijo La Madre Del Niño Gloria A Dios Vive Jehová Y vive Tu Alma Que No Te Dejaré Aleluya El Entonces Se Levantó Y La Siguió Y Si Había Ido Delante De Ellos Y Había Puesto El Báculo Sobre El Rostro Del Niño Pero No Tenía Voz Ni Sentido Así Se Había Vuelto Para Encontrar A Eliseo Y Se Lo Declaró Diciendo Que Dice El Niño No Despierta Y Venido Eliseo A La Casa Es Aquí Que El Niño Estaba Que Dice Es Aquí Que El Niño Estaba Muerto Tendido Sobre Su Cama Esta Mujer Hermano Está Experimentando Una Angustia Terrible Después De Que Dios La Sorprendió Con Un Año De Victoria Con Un Año De Bendición Aquí Habla Que El Niño Ya Había Crecido Amén Está Viniendo La Amargura Sobre Esta Mujer Tiene A Su Niño Muerto Ya No Respira Al Niño Está Muerto Ya No Respira Pero Vea Pero Lo que Dice Lo que Dios Hace La Obra Que Dios Hace No Es Para Muerte Es Para Victoria Para Su Pueblo Aleluya Tiene Sobre Sobre Y él la llamó y entrando a ella le dijo toma a tu hijo Alguien alaba a Dios en esta hora hermanos lo que Dios hace lo hace completo Aleluya muchas veces lloramos y nos afligimos y creemos que Dios ya cerró las puertas para la bendición Pero Dios siempre tiene una puerta abierta Alguien alaba a Dios en esta hora lo que Dios prometió él lo va a cumplir Este año año de dificultades este año el mundo ha sido sacudido Las naciones han temblado este año Este año se ha declarado como el año hermano difícil en todos los ámbitos La tierra ha temblado Gente hermano gloria a Dios ha quedado desamparada La criminalidad hermano tomó un auge grande este año Hay casas en luto hoy en este año La sangre ha derramado ha corrido por las calles de muchos pueblos De muchas aldeas de muchos lugares remotos Aleluya hermano la economía ha tambaleado este año El pecado ha sobreabundado este año Alabado sea el Señor Y hay alguien que ha estado en este año en medio de estos caos terribles Un cuerpo llamado iglesia de Cristo Aleluya hay una iglesia que se ha mantenido En este tiempo hermano de dificultades Hay una iglesia hermano que todavía está sostenida por la mano de Dios Hay una iglesia que hoy este día A escasos minutos de culminar este año Puede decirle al Señor en esta hora Gracias por la victoria que nos ha dado Porque si enumeramos las bendiciones de Dios Han sido grandes sobre de nosotros Ciertamente la muerte ha tocado la puerta La dificultad tocó la puerta Pero en esta hora las evidencias son claras Jehová ha peleado por nosotros A su nombre damos la gloria Este año ha sido un año de mortandad espiritual Donde mucha gente ha muerto espiritualmente En este año las iglesias Muchas iglesias han hermano Tenido bajas de membresías Eso nos habla de gente tirada en el desierto De gente que comenzó De gente que cruzó el Mar Rojo el año pasado De gente que cruzó el Mar Rojo Y caminó hermano esos días, esos meses En todo el desierto Gente hermano que estuvieron a punto Gente que llegaron a la ribera Del río Jordán para cruzar al otro lado Pero ya no pudieron No tuvieron la oportunidad De cruzar el Jordán Pero en esta noche Con todo y los pronósticos Nosotros hemos llegado a la mera orilla del Jordán Alabado sea el Señor Hubieron fieras en el camino Hubo hambre en el camino Hubo sol en el camino Pero hemos visto la mano del Señor A nuestro favor Él ha sido columna de nube por el día Y columna de fuego por la noche Aleluya Hoy en esta noche simbólicamente Espiritualmente hablando Hermano estamos a lo mejor Para atravesar el Jordán Aleluya Detrás del otro lado del Jordán Está la promesa para el pueblo de Dios Detrás del otro lado del Jordán Está la herencia Allá está la tierra de Canaán Aleluya Muchos se quedaron atrás Muchos ya no caminaron con nosotros Pero usted tiene la bendición en esta hora De pasar al otro lado Y no tenga miedo No tenga miedo Algo que hicieron los israelitas Fue que tenían que mojarse los pies Para cruzar al otro lado Eso habla de retos Eso habla de enfrentamientos A los cuales vamos a tenernos que enfrentar Pero de algo estamos seguros Que nos pararemos Aleluya Como se pararon los sacerdotes En medio del río Y se pararon en piedra firmes Aleluya Y cruzaron al otro lado Y tomaron posesión De las bendiciones Que Dios les había prometido Póngase de pie en esta noche Padre te adoramos Vamos a terminar estos minutos En el altar El que pueda correr este altar En esta noche El año de la mujer Tsunamita Venimos En palabra de oración Al Señor Agradecerle a Dios Por todas sus bendiciones Recuerde que son los últimos minutos De este año Postres en el altar De Dios En esta noche Hermanos Vamos a darle gracias Al Señor Si pudiera pasar Toda la iglesia Sería una bendición grande Aleluya Comienza hermano A hacer memoria De la grandeza de Dios Comienza a enumerar Las bendiciones Que Dios le ha provisto Este año Aleluya Gloria al Señor Comienza a contemplar Hermano La fidelidad de Dios El año de la mujer Tsunamita No fue un año Cualquiera Fue un año de bendiciones Pero de nuevos retos Aleluya Aleluya Fue un año de bendiciones Pero era un año De nuevos retos Gloria a Dios Este año hermanos Este año que viene Hay mucha Incertidumbre Mucha gente La gente está mirando El área política La gente está mirando El área material Vamos iglesia En esta noche Vamos en este altar En esta noche Tómese de este altar En esta hora hermano Aquí estamos Gloria al Señor Como aquel pueblo Como aquel pueblo Que había estado Experimentando el cautiverio Por mucho tiempo Oh gloria a Dios Pero que llegó el momento De marchar Hacia la conquista Aleluya Había que pasar El río Jordán Para entrar A la tierra prometida Oh aleluya Me imagino Que ellos lloraban Porque muchos De sus padres De sus familiares Quedaron postrados En el desierto Vamos clamando En esta noche hermanos Aleluya Aleluya Muchos de ellos Estaban añorando Su familia Porque mi familia No perseveró Porque mi familiar No pudo conquistar En este año Aleluya Pero Dios Te dio la oportunidad A ellos Aleluya Ellos hermanos Tenían el privilegio Hermano En esta noche Gloria a Dios Tal vez este año Usted hermano Tuvo pérdidas Aleluya Tal vez este año Fue año de pérdidas Oh gloria a Dios Pero en este año Hermano Como la tsunami Aleluya Este es el año Cuando el profeta Dijo El año que viene El año que viene Abrazarás Un hijo tuyo Aleluya Gloria a Dios Este año Ha llorado Ha batallado Este año Aleluya Ha sido un año De batallar De luchar Oh pero Aleluya El Dios Que adoramos En esta noche Nos ha concedido El haber llegado Hasta acá Aleluya Viene un año Más Viene un año Más Un año Se avecina Oh gloria Al Señor Para siempre Vamos a esperar Estos minutos En el altar Dios nos ha hablado En esta noche Por la palabra Aleluya Aleluya 20 minutos Aleluya 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 Gloria a Dios Siga adorando al Señor En esta noche Aleluya Gloria a Dios Bendito el nombre De Jesús Dando al Señor En esta noche Padre en el nombre De Jesús Señor Padre en el nombre De Jesús Señor Aleluya Tú eres grande Señor Y poderoso Te clamo en esta noche Señor amado Por tu hija Señor Oh Dios mío Amado Tú eres el consolador La iglesia cristiana Pentecostés Camino de Santidad Movimiento Misionero Mundial Presentó su programa Camino de Santidad Si necesitas oración Puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468 713-884-5468 O visitarnos a nuestra página En la internet www.mmhustontexas.org Te invitamos a nuestros servicios Miércoles, viernes y sábado A las 7 de la noche Y domingos 2 de la tarde Escuela Dominical Y 3 de la tarde Culto Evangelístico Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad 11751 Wilkers Drive Houston, Texas 77099 Gracias por su fiel sintonía Y será hasta la próxima Que Dios les bendiga